Los problemas de salud de Alejandro Sanzler han impedido comensar con la promoción de Debdo a que la mañana antes de comenzar se encontraba mal, aplazando sus citas con los medios, sin embargo, fue diagnosticado a lo largo del día de neumonía y tendrá que aplazar sus compromisos para recuperarse. Una neumonía mija obligada a suspender temporalmente las actividades programadas para En unos días estaré al 1000% para sus redes sociales para explicar más claramente lo que le pasa, diciendo, ¿qué es la mejor palabra que define? Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujando me creerlo que el viernes de heart de ser mío para ser solo vuestro, ¿qué seguía diciendo una neumonía mija obligada a suspender temporalmente las actividades programadas para En unos días estaré al 1000% para Que necesitaré poco tiempo para volver a estar bien, sus fans deben ser pacientes ante su recuperación, es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas anas de rendir el 1000% en Os quiero Alejandro Sanz saludando al estadio Vicente Calderón en más es más es sin parar a pesar de que ahora comenzará con la promoción del disco Cabe señalar que ya ha adelantado algunas canciones como Back in the City con Nick y Llamo mi persona favorita con Camila Cabello Este será el undécimo trabajo del cantante que tiene previstos 5 conciertos en España a partir del 1 de junio Hecha que la vida su�endo las actividades se si acercie con Camila Cabello